Corazones, buenas tardes. Os voy a explicar un ritual para que no falte el dinero ni la abundancia en casa. Necesitamos tres monedas doradas. Una, dos y tres. Las ponemos en forma de pirámide. Justo en medio ponemos una llave, que es la llave del éxito y de los abrecaminos, ¿vale? Echamos arroz. No tatimas cuando hacéis los rituales de la abundancia, ¿vale? Para que no falte. Y necesitamos nueve limones, que puedan ser verdes o duritos, ¿vale? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, ocho y nueve, ¿vale? Mirad cómo se queda el del mes pasado, ¿vale? Que el mes pasado, como era diciembre y era el último del año, eché tres semillas. Arroz integral, arroz normal y lenteja. Este mes, pues lo he puesto con la llave de abrir los caminos, ¿vale? Las tres moneditas, el arroz y los nueve limones. Recordad que esto dura un mes y se cambia en luna creciente. La luna creciente sirve para hacer hechizos de amor, limpieza y abrecaminos. Recordad que tengo el tarot por videollamada en el teléfono 627-6137-36. Realizo limpiezas de uno mismo, trabajos de endulzamiento, amarre, acercamientos, cansamientos y todo lo que sea relacionado con la economía, el trabajo y la prosperidad. Que tengáis muchísimas bendiciones y una feliz tarde de miércoles. Gracias. Gracias.